Punto de Renero es una plataforma de promoción y de comercialización de los productos de toda nuestra provincia, donde empezamos a generar una identidad propia rionegrina que abarca toda la producción y a través de esto generamos una gran promoción por diferentes canales, ya sea formadores de opinión, prensa, web y demás. Y por otro lado, generamos puntos diferentes de comercialización una vez que esta promoción es efectiva. A través de e-commerce, a través de puntos de venta, a través de puntos de venta móviles que participan en diferentes ferias y acciones promocionales en Argentina. Se hablaba de Puente, de ser un mercado, sobre todo para los productores y más que nada para esos productores chicos que por ahí les cuesta mucho llegar al mercado. Absolutamente. El perfil del productor de rionegros, hay algunas empresas grandes, pero en general es un productor más pequeño que necesita ayuda en la promoción, que necesita ayuda para llegar con su producto de diferentes lugares. Y Punto Rionero está pensado absolutamente para esto. Y por eso nosotros hablamos de tender puentes, ¿no? De tender puentes entre el productor y el cliente, entre el productor y los mercados. Me imagino que en todo este proceso, en todo este camino, se habrán encontrado con productos que no conocían y con la riqueza que tiene esta provincia. Nos pasa constantemente, nos pasa constantemente que todo el tiempo seguimos descubriendo productos y nos ha pasado en reuniones con productores donde un productor que está produciendo a 30 kilómetros uno de los otros no conocían sus productos, con lo cual nosotros estamos planteando que este Punto Rionero se construya desde adentro hacia afuera. Es decir, creo que todavía nos falta un camino muy grande a nosotros de terminar de conocer esta variada e increíble producción que tiene la provincia y después salir hacia afuera. Punto Rionero es el punto de partida, valga la redundancia, de la recuperación y la puesta en valor de la identidad rionerina. El proyecto provincial de Juntos Somos Rionero viene trabajando fuertemente en la integración provincial, la integración rionerina. Y bueno, de alguna manera lo que hemos coordinado con la gobernadora es el inicio de la puesta en valor de la identidad rionerina a través de sus productos y sus productores. Creo que todavía nos falta mucho recorrido para tener la identidad muy clara, nosotros vemos que vamos a muchas localidades donde inclusive nuestros vecinos no conocen sus propios productos y creo que la matriz productiva de la provincia de Rionero ha crecido muchísimo, está muy diversificada, tiene un montón de productos que todavía no se conocen y hoy Punto Rionero es el lanzamiento de esta identidad rionerina a través de sus productos con una potenciabilidad en su comercialización, en la inserción del productor dentro del mercado doméstico, con la promoción, la difusión, lo transaccional. Que de alguna manera el Estado empieza a tener ese rol y es un poco corrernos del eje por ahí a veces de tranquera adentro, atender al productor tranquera adentro y empezar a trabajar ya un poco más tranquera afuera. Y esto es un poco también la ley del Ministerio, que es la agricultura, ganadería y pez, que pasa a producción y agroindustria, que es el valor agregado, la comercialización, la difusión y la promoción para que le vaya mucho mejor a nuestros productores. Cuán importante la presencia del Estado en esto que sea como puente entre justamente el productor y los mercados. Es exactamente eso, es ser hoy articulador de una política de Estado, tejer esos puentes para que el productor pueda llegar a más mercados, que pueda llegar inclusive a través de una promoción directa con el Estado como promotor de esto y llegar a mercados de otra manera. Creo que hoy lo que pudimos ver es que en realidad lo que estamos buscando es eso, es que la identidad reunida de nuestros productos esté identificada en un sello, poner en valor hoy gente que lo está haciendo. Hoy tenemos chefs, tenemos embajadores, tenemos restaurantes que empiezan a darle mucho peso a nuestro producto y me parece que hoy lo que tiene que hacer el Estado es reconocerlos, así que en eso estamos trabajando.